Y el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez y la Infancia, UNICEF, entregó más de un millón de pesos a la Junta Central Electoral de un monto superior a dos millones que donará para entregar actas de nacimiento a unos seis mil niños que aún no han sido declarados. El encargado de la UNICEF en el país, Eduardo Gallardo, señaló que tienen varios años facilitando actas tardías a infantes de escasos recursos del país, mientras que Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, señaló que esos fondos serán usados de inmediato y evaluarán a los que califican para dotarle de su documento.